¡Qué bonita Paloma Azul! Que con sus alas, transitan por donde quieran ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los Gilgueros en la sierra ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor Y esto es para los compas del barrio de Santo Domingo De parte de sus amigos Chingones de Oaxaca ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los Gilgueros en la sierra ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Abre sus alas para el dueño de su amor ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta!